¡Hola! Diferente a toda salve, diferente a toda salve, que la salve del rocío es de verdad un dios te salve. La rezan los rocieros, la rezan los que no saben, la rezan los que no saben, se está más cerca del cielo cuando se reza esa salve. La rezan los rocales, la rezan los que no saben, se está más cerca del cielo cuando se reza esa salve. Píntame un camino, píntame a la virgen de rocío y al pastor divino, píntame a la virgen de rocío y al pastor divino. Yo quiero pintar un camino y me faltan pinceles y estilos, pinto tú que pintar y píntame un camino.